Amas y caballeros, con ustedes, el poder del merengue Buenas gracias, Alexander Zambrano Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, las azucenas han perdido su dolor Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, no hago más nada que extrañar tu corazón Me dejaste el corazón, ya no aguantes la pena Tanto tiempo sin verte, es como una bandera Me dejaste el corazón, ya no aguantes la pena Tanto tiempo sin verte, es como una bandera Es tan bonito tener tu cariño, que no soy nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo, ser tu amigo en las noches de frío Me dejaste el corazón, ya no aguantes la pena Tanto tiempo sin verte, es como una bandera Me dejaste el corazón Me dejaste el corazón, ya no aguantes la pena Me dejaste el corazón, ya no aguantes la pena Me dejaste el corazón, ya no aguantes la pena Me dejaste el corazón, ya no aguantes la pena Me dejaste el corazón, ya no aguantes la pena Me dejaste el corazón, ya no aguantes la pena Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Miguel, es el El Fonsober, Johnny Tobán Y quiero saludar al DJ que está de moda DJ Alexander Zabran Se acabó Nuestro amor llegó a su fin desde hoy Y se acabó ¿Cómo me duele decirlo? Se acabó Y solo tú eres culpable Porque yo A ti nunca te fallé Nuestro amor tan sincero y bonito Jamás me sé que te terminará Nuestro amor es como para siempre Porque tú Así lo deseabas Y como llora mi alma Como llora mi alma Con tus mentiras y engaños Y saber que en tu vida hay algo que Que a ti te hace el amor Y como llora mi alma Como llora mi alma Con tus mentiras y engaños Y saber que en tu vida hay algo que Que a ti te hace el amor Y como llora mi alma Deja todo en la cama Y ahora sí de ahí Si me dejas no vale Si me dejas no vale Si me dejas no vale Dentro de una maleta todo nuestro pasado No puedes quedar Si me dejas no vale Si me dejas no vale Te parece muy caro Un precio que ahora te debo pagar DJ Alexander Zambrano Deja todo en la cama y háblame sin rencor Si te hiciera no te pido perdón Si te he traicionado, muro de verdad Mi amor siempre acaba y el momento es Si me dejas no vale Si me dejas no vale Dentro de una maleta todo nuestro pasado No puedes quedar Si me dejas no vale Si me dejas no vale Te parece muy caro Un precio que ahora te debo pagar ¡Eh, Lidia! ¡Eh, Lidia! Gracias.